¿Se dice basurero? ¿Cómo se dice? Basurero. Eso, es que papá no sabe. Es basurero. Y seguro que va a llover, ¿verdad? ¿Cómo se dice, Adrián? ¿Seguro va a llover? Seguro va a llover. No. ¿Cómo se dice? Seguro va a llover. Eso es. Y no se dice basurero. ¿Cómo se dice? Basurero. Basurero. Así es. ¿Ves? Bueno.